Preparate Plata, brata, 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 br ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! 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 ¡Ahí baila! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! Preparate Preparate Lembre ¡Prita! ¡Prita! ¡Pita! Ahí baila, que ven en todo el mundo, que presen un choc Ahí baila, todo el mundo, presen un choc Brinca, ahí baila, brinca, presen un choc Ahí baila, brinca, presen un choc Brinca, brinca, ahí baila Brinca, todo el mundo, presen un choc Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, presen un choc Brinca, prepárate Che Bea, Okay Brinca, presen un choc Brinca, presen un choc jekt, presen un choc Brinca, presen un choc Brinca, presen un choc Brinca, ahí baila ¡Gracias! 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 ¡Ahí, vaya! ¡No va a nudo! ¡Prepárate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get! brinca, ahí baila, prepárate todo el mundo, recibe un choque recibe un choque prepárate, lléveme brinca, brinca, ahí baila todo el mundo, brinca, recibe un choque brinca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.